Volvemos con los Impractical Jokers, en esta ocasión los alocados sujetos que compiten por cumplir el mayor número de retos, harán de recepcionistas y tendrán que pronunciar extraños nombres sin reírse. Tomen asiento, los llamaremos en un segundo. Vaya, es un grupo diverso. De acuerdo amigo, ¿quieres llamar a la primera persona? Sí, hagámoslo. Aquí vamos, aquí vamos. Miren su cara. Simi, ¿no te soporto? ¿No? Simi, ¿no te soporto? No. Juan Demian Crucifiplato. Juan Demian Crucifiplato. No se ríe de nada. ¿Dennis Gorda? ¿Dennis Gorda? No, esto es un error. ¿Quién se llama así? Quizá lo pronuncio mal. Yuri Prosciuto. Yuri Prosciuto. Ricky Tiki Bowie Bowie Bowie. Ricky Tiki Bowie Bowie. El tipo de Cheers. El tipo de Cheers. Esto no es... no, me dieron los nombres equivocados. Es un caos aquí arriba. Oiga, algo está mal aquí. ¿Abocada Pierda? Diles que algo está mal aquí. No hay nadie. Ah, lo pronuncié mal. Es abocado. Si pensó que estos nombres fueron raros, escuche los siguientes. Léelo. ¿Hay alguna... ¿Alguna...? ¡Eso es una risa! ¿Hay alguna Eña... Eña Bocasas? Eña Bocasas. Señora Bocasas, ¿no? ¡Wow! Se rompió el sello. Se rompió el sello. ¿Hay alguien... ¿Hay alguien Manchanufun? ¿Manchanufun? Se está riendo, lo logramos. ¿Alguno de ustedes es Manchanufun? Ni se imagina lo que ocurrió cuando hicieron de dentistas. Tome asiento. Póngase cómodo. Viene por una extracción. Reclina la silla hasta el máximo. Y usted me dice que le pasó en octubre, ¿verdad? Sí, aproximadamente en octubre. No recuerdo bien qué día fue. ¡Huelata al techo! El doctor lo revisará. El doctor... No sé cuánto que vio al doctor. Sentí dolor unos dos días. Que la silla no se detenga, no la aprendes. Luego se inflamó durante cinco días. Al otro día hice unos coches y decidí venir. Lo siento, lo siento mucho. Vamos a poder solucionarlo. ¿Elo quiere hacer hoy? Ahora tendrán que dar clases de tenis. Pero solo deberán hacer y decir lo que les indican. Salgruñe cada vez que golpees la pelota. Gruñe muy fuerte. Bueno. ¡Au! 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 Eso es, Flo. ¡Au! ¡Au! Flo, cuida tu maldito hombro. Flo, cuida tu maldito hombro, ¿sí? Segundo sujeto, segunda víctima. ¿Hace cuánto que juegas? Hace cinco años que trabajo aquí. Acabo de comenzar a enseñar. Solía jugar... ¿Juegas profesionalmente? Semi-profesionalmente. Una vez fui a Wimbledon. Tenía muy buenos asientos. Bueno, comencemos. Comienza a insultarlo, Joe. ¡Vamos, querida! Demasiado alta. ¡Apestas! Levanta las rodillas cuando corras. Rodillas arriba. ¡Más alto! ¡Vamos, maldito! Toma eso, perdedor. Baila como MC Hammer. Eso es. MC Hammer. Fui semi-profesional en Australia. ¿Estabas en los rankings en Australia? Sí, obtuve el último puesto. Van de uno a quinientos en el país. Salí en el último lugar. Si esta práctica de tenis le pareció un desastre, observe lo que sucede cuando quieren enseñar a los jóvenes a conducir. Sigue bajando, eso es. Apriétala. Pon el pie en el freno. Muy bien. ¿Cambio al pie derecho? Sí. Quita el pie del freno. ¡Espera un segundo! No sabes nada sobre esto. Murray teme por su vida. Reversa. Dios mío. James, recita el Ave María por lo bajo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aunque ande en estalle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Está pisando las ojas. ¿Estamos pasando sobre algo? Dios. ¿Eso fue un cuerpo? ¡Sálvese! ¡Quién pueda!